Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Tengo el honor de darles la bienvenida a esta nueva televisión, nueva televisión que nace, TEMEX, la televisión de los trabajadores, ex trabajadores de Telemadrid, mejor dicho. Hoy, 23 de febrero, más de 50 personas, 50 profesionales, estamos en la calle. Aquí, 50 profesionales despedidos de Telemadrid, de esos 800 y pico que nos han despedido por un eres salvaje y que hemos decidido hacer la televisión que quieren los madrileños, que quieren todos ustedes, ponerles, decirles todo lo que está pasando en Madrid en un día histórico. Hace 32 años, un coronel entró en el Congreso de los Diputados a punta de pistola, lo que hizo fue secuestrar a los diputados que estaban allí. Afortunadamente, el golpe de Estado no triunfó. Hoy aquí, más de 200 asociaciones han llamado a los ciudadanos a que en una marea inunden Madrid. Ellos lo que alegan es que hoy, precisamente, otro 23 de febrero, hay un golpe de Estado, un golpe de Estado financiero y contra eso es contra lo que están protestando. Hoy Madrid se va a inundar de mareas rojas, amarillas, blancas, verdes y de todos los colores para protestar, para decir que lo que está pasando es que están arruinando al pueblo, nos están empobreciendo, nos están dejando sin trabajo y nos están recortando las libertades y la democracia. Por eso está aquí toda esta gente. Por eso, hoy, cuatro mareas van a inundar Madrid. Nosotros estamos en la primera que sale y que parte hacia Neptuno, desde el puente de Vallecas. Y nos vamos, nos vamos hacia Neptuno. Pero estos cuatro profesionales que vamos a estar aquí, que vamos a dar la cara, estamos acompañados de más de 50 personas, ex trabajadores de Telemadrid, que les vamos a llevar todo lo que está pasando hoy en las calles de Madrid. Desde aquí, desde Vallecas, es uno de los puntos. Hay cuatro mareas que van a confluir en Vallecas. La siguiente marea está nuestra compañera Begoña Tormó, que sale de la Glorieta de Embajadores. Buenas tardes, Begoña. Hola Javier, muy buenas tardes. Eso es, estamos aquí en la Glorieta de Embajadores. Este es el punto desde donde va a partir la marea verde, una de las más numerosas que se van a dar cita en esta tarde, este 23 de febrero, una marea ciudadana, una fecha para recordar. Nosotros hemos estado hablando ya con algunas de las personas. Estas son las camisetas que se van a ver. Esto es el color que va a inundar las calles, por lo menos en este tramo de Madrid, porque recordamos, la educación es una de las cosas por las que la gente sale a la calle en esta tarde de 23 de febrero. Y, por ejemplo, esa pancarta que estáis viendo detrás de mí, es una pancarta que ha bajado bastante. Es una pancarta que ha estado en Asturias, que ha estado en el País Vasco, que ha estado en la Comunidad Valenciana. Que esta tarde va a estar aquí en Madrid y que va a seguir viajando, porque recordamos, la marea verde surgió aquí en Madrid, precisamente en una escuela de Vallecas, este color, este símbolo surgió en Madrid, pero se ha extendido al resto de España. Son muchas las personas que ahora directamente ya simboliza este color y que cuando ven estas camisetas piensan en la lucha por la educación pública, la educación de calidad. Hay algunas, queremos recordar también que esta tarde, que ayer comenzaron algunos encierros, en escuelas públicas de Madrid, concretamente en Aranjuez, en Leganés, en Coslada, en otras localidades de la Comunidad de Madrid, y que van a estar encerradas por el mismo motivo que es Alemón, que salen hoy miles de personas a la calle para defender la escuela pública. Van a haber, va a haber más mareas, evidentemente, nosotros vamos a estar pendientes de todas ellas y nos vamos a otro punto caliente de esta tarde. Nos vamos a ver lo que está haciendo Susana Finsten en la Plaza de Colón, otro de los puntos. Susana, buenas tardes. ¿Cómo está la cosa por ahí? Buenas tardes, Begoña, pues todo a punto para iniciar su marcha también esta columna que sale desde Colón hacia Neptuno, de esta marea ciudadana que promete ser histórica. Hay muchísimos colectivos congregados aquí. Está la marea negra de los mineros, la marea naranja de los empleados públicos, los afectados por el Ere de Iberia, la marea azul en defensa del agua, de todos, del agua pública. En fin, muchos colectivos, pero esto solo es una pequeña parte de esta marea ciudadana. Hay muchos movimientos más, muchas voces más. Nos vamos hasta la Puerta del Sol, ahí está María Gil. María, cuéntanos. Gracias, Susana Finsten. Nosotros, el cuarto equipo de T-Mex, estamos en la Puerta del Sol, el lugar probablemente favorito de todos los madrileños y de muchos españoles, además, para hacer visibles sus protestas. Muchas protestas como, por ejemplo, esta que están llevando a cabo los integrantes del colectivo Campamento Amigo, que se llama Chorizos al Fuego y que protesta, evidentemente, contra la corrupción política. Este colectivo se ha ocupado de buscar alojamiento a muchos de los que venían desde fuera de Madrid a unirse a esta marea ciudadana. Y desde aquí, desde esta columna de Sol, van a salir también los ex trabajadores de Telemadrid, la plataforma Salvemos Telemadrid, que lleva años abogando por una televisión pública independiente, de los políticos y otros muchos colectivos, los autodenominados Yayoflautas, los colectivos como Ecologistas en Acción, que también van a estar muy representados en esta marea ciudadana, y los representantes de la Asociación para la Memoria Histórica. Todos, desde aquí a las cuatro y media, hacia la plaza de Neptuno y nosotros, en T-Mex, con ellos. Gracias por ver el video.